Seguimos informando en la edición central de Info 3, la empresa Mónaco Calzados continúa con sus grandes ofertas y premios a sus clientes, ofreciendo el mejor precio del mercado, calidad y una excelente atención. Para este Día del Padre, ponele una sonrisa al viejo con un regalo de Mónaco Calzados o de Mónaco Athletic. Estamos preparando nuevamente para este domingo 9 de julio, que es el Día del Padre. ¿Qué ofertas hay, qué promociones hay? Estamos con promociones y todas ofertas de zapatos, botas, pantuflas, también por supuesto en ropa deportiva, lo que es conjunto deportivo, remeras, térmicas, todo para los padres que les gusta hacer deporte en esta época de invierno, para que estén abrigados haciendo el deporte que les gusta. Son todas ofertas que han llegado para esta estación, ofertas nuevas. Así es, tenemos todas ofertas, por supuesto continúa el clásico 4x3, después también descuento con tarjeta de Club del Este, 25%, vamos a estar en promoción con Anda, de 20% de descuento, promoción con Santander, perdón, del 15% de descuento todos los días también, así que una variedad muy importante y descuento para todos. Padre de todas las edades, porque vemos zapatos deportivos, como usted dijo, zapatos de fútbol, también pantuflas, botas por invierno. Así es, tenemos zapatones abrigados para los padres un poquito más mayores, y también zapatos de fútbol y pantuflas para los padres más jóvenes. ¿Habrá en esa semana previo al Día del Padre algún horario especial? Vamos a estar seguramente el sábado haciendo un horario especial, para que aquellos que siempre dejan para el último momento puedan comprar el regalo a tiempo. ¿Novedades de camisetas también en Monaco Athletic? Tenemos las camisetas que llegaron a nuevas de Peñarol, tanto la amarilla como la negra, y también en Nacional, que estamos recibiendo la nueva camiseta, que va a estar saliendo dentro de poquito con los logos de Pepsi. ¿Toda la línea de crédito, como siempre, con tarjetas? Como siempre, toda la línea de crédito, todas las tarjetas, todas las financieras, y hasta en 12 cuotas, y siempre sin recargo. Bien. ¿Por lo general, para estos días, se nota un movimiento mayor, tiene respuesta de la población? Hay un movimiento mayor, todos estos días, todas estas fechas que son especiales, tanto Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, todos esos días, son días que la gente aprovecha para regalar, en esas ocasiones que, como dijimos, son especiales. ¿Cómo viene el año, o la estación del año? No ha hecho muchos fríos también, ¿no? Un poco ha trancado. Sí, todo lo que es el tema de botas y demás, todavía están quedando casi todos los modelos, ya que, al no hacer frío, está un poco trancado todo lo que es mercadería de invierno. En otro orden, aprovechando la oportunidad, se viene el comienzo del campeonato local, se ha trabajado con las instituciones, zapatos de fútbol, pelotas, se ha vendido. Así es, y todas las instituciones han venido a buscar las clásicas pelotas Panther, que son las que más se usan, tanto para el entrenamiento como para los partidos, que están aquí en Mónaco.